El suceso ocurrido en este video, se trata de algo 100% real, que me compartió un seguidor, recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. Lobo solitario Un máximo de 4 personas logran enfrentarse entre sí, la cuestión es que no muchos conocen este lado oscuro del lobo solitario, ya que si amigos, en realidad este pequeño sitio nos oculta ciertas cosas extrañas, específicamente ya son varios los jugadores que aseguran haberse topado con un misterioso jugador, el cual los atormenta todas las noches por haberse enfrentado a él, precisamente en esta ocasión, También tengo la oportunidad de mostrarte un caso muy aterrador de un seguidor, el cual pudo captar al desconocido jugador del lobo solitario, pero antes de dar inicio les recuerdo que pueden apoyar este video dejando su me gusta, además si todos los que ven el video se suscriben, podremos llegar muy pronto a los 300.000, Ahora si, sin alargar mas esta introducción, doy inicio al inquietante relato del jugador maldito de lobo solitario. Josa te envío este mensaje ya que, quiero compartirte un suceso realmente perturbador que logró pasarme por haber jugado lobo solitario por las noches, te explico, la verdad yo no tengo mucho tiempo jugando al free fire, en realidad hace apenas un año que juego, esto se debe a que al principio no me convencía el jugarlo, Sin embargo, como muchos de mis compañeros de clases lo jugaban, decidí darle una oportunidad al free fire, fue así como lo terminé por descargar en mi celular. Ya cuando lo había instalado lo empecé a jugar junto con mis amigos, ya que al ser nuevo, aún no entendía como funcionaba, entonces les pedí a ellos que me explicaran para poder entenderle al free fire. Después de estar jugando por un mes completo, ya había entendido sobre cómo era su jugabilidad, además debo de mencionar que pese a que llevaba solo un mes jugando y practicando, ya me había hecho lo suficientemente bueno como para darle pelea incluso a mis compañeros los cuales llevaban bastante tiempo jugando. Ya a partir de ese momento me empezaba a gustar el juego cada vez más, a tal punto que le estaba dedicando demasiadas horas con el fin de poder mejorar demasiado en el menor tiempo posible. Ya cuando llevaba dos meses de estar jugando, ya había logrado ser heroico, la verdad me sentía bastante bien con mi rendimiento ya que incluso tenía amigos que nunca habían llegado a dicho rango, además también algunos compañeros me invitaban a sus salas ya que me consideraban alguien muy bueno para los enfrentamientos, es así como también me fui viciando a los pvp de free fire, pese a que me gustara mucho jugar en salas y hacer pvp, no podía jugar en dicho formato o modalidad ya que no tenía dinero como para gastarlo en un juego, las únicas veces en que yo llegaba a jugar en sala, era porque algún amigo o conocido me invitaba, pero nunca eran salas mías, por esto mismo es que para practicar el pvp de manera muy similar a una sala, empecé a viciarme a la modalidad de lobo solitario, así que fue de esa manera en que yo podía pasar horas y horas jugando en ese modo, incluso en muchas ocasiones me quedaba hasta tarde jugando, con el fin de seguir mejorando y no perder mi nivel en el juego. Pasaron los meses y yo seguía jugando y mejorando bastante, sin embargo, en uno de esos tantos días en los que jugaba hasta la madrugada, empecé a notar cosas muy raras específicamente en el dichoso modo de lobo solitario, debo aclarar que anteriormente nunca me había pasado nada raro al estar jugando free fire, ayer, como mucho, solo había escuchado que había ciertas personas las cuales, parecían quedar atormentadas por haber jugado. Todo eso de los supuestos seres malignos en el juego nunca los creía, ya que yo era una persona que muy difícilmente se asustaba, bueno eso era así hasta que pude toparme con un jugador que hasta el día de hoy, no logro saber de quien se trataba o de que se trataba. Te explico, el suceso perturbador me logró pasar un viernes por la noche, como tal yo recién había llegado a mi casa ya que había estado todo el día en mis clases, entonces debido a que estaba muy enfadado, había decidido quedarme hasta tarde para jugar free fire, entonces es por eso que ese día yo me encontraba jugando en la modalidad de lobo solitario, ya que se trata de la modalidad que más me permitía mejorar. En el momento en que me había dado la una de la mañana, yo aún no me sentía nada cansado, por eso mismo decidí seguir, mencionar que en ese instante yo me encontraba jugando solo, ya que a esa hora ya se habían desconectado mis otros amigos, entonces seguía jugando en la madrugada yo solo. Ya para cuando me había dado la una de la mañana, empecé a notar como me había tocado el mismo jugador como por tres veces seguidas, pero lo más raro era que dicho jugador no se movía nada y que además, curiosamente tenía los ojos rojos, tampoco le di demasiada importancia, ya que yo pensaba que solo se trataba de un bot. Entonces ya eran las 3 de la mañana y yo aún seguía jugando, además que me seguía tocando el mismo jugador el cual se quedaba quieto, yo en ese instante creía que ya no había nadie conectado en el juego por la hora, entonces quizás me estaba emparejando con el mismo bot, sin embargo, en ese mismo instante, empecé a escuchar unos ruidos como si alguien estuviese en la sala, mencionar que yo estaba en mi cuarto y que además en ese momento no había nadie en casa más que yo, supuse que solo era mi imaginación, ya que a esa hora ya no estaba en mis 5 sentidos, entonces seguí jugando, y me seguía tocando con ese mismo bot, ya en ese instante me había enfadado de que me tocara el mismo, entonces mejor me fui a jugar una partida del clásico Battle Royale, pero al momento de entrar al lobby, pude notar como todos los jugadores estaban con un aspecto muy aterrador, específicamente parecía como si estuviesen deformados, yo la verdad por primera vez ya me había asustado algo de un juego, entonces decidí mejor salirme del juego para irme a dormir, pero justamente cuando me iba a acostar, justo me llegó una llamada de mi mamá, le contesté y me pidió que cerrara bien las puertas, ya que regresarían hasta el día de mañana, entonces le colgué y me dirigí a la entrada de la casa para cerrar bien la puerta, y cuando llegué, pude ver un cuadro muy raro que nunca había visto, como tal era un cuadro como de una persona, se me hizo raro ya que no recordaba que estuviese el cuadro, solo supuse que mi madre lo había comprado o algo así, entonces ya que terminé por cerrar la puerta, me fui a dormir. Al día siguiente me levanté temprano ya que habían llegado mis padres, entonces los recibí, y cuando miré a mi madre le pregunté que en donde había comprado el cuadro, ella me preguntó a qué cuadro te refieres, entonces le señalé cuál era, y cuando miré, noté que no había ningún cuadro, sino más bien era una ventana. Lo que quiere decir que la persona del cuadro en realidad era de alguien observándome aquella noche. Y bueno amigos, llegamos al final de este video, espero lo hayan disfrutado, si fue así no olviden dejar su like y suscripción, muchas gracias a todos por su apoyo y sin nada más que decir, me despido. Gracias.